Imagina que eres un famoso escritor, todas tus novelas tienen múltiples seguidores. Por fin has terminado esa historia, con un final impactante. Pero de pronto, tu vida corre peligro. Y la única persona que puede ayudarte es una fan apasionada del personaje que has decidido matar. Esta persona está completamente trastornada y no es feliz con lo que decidiste escribir. Da miedo, ¿verdad? Hola chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Karina Overa y el día de hoy voy a estarles platicando de Misery de Stephen King. Poe es un reconocido escritor, un día despierta desorientado en una habitación y no sabe qué es lo que está pasando, no sabe dónde está y no sabe qué es lo que pasó. Poco a poco empieza a sentir un gran dolor en las piernas y descubre que es cuidado por una mujer. Esta mujer es Annie y ella le platica que ha sufrido un grave accidente en su carro y que ella lo ayudó. Él descubre que sus piernas se encuentran destrozadas y que esta mujer le proporciona drogas para pasar el dolor. Pero él se pregunta que si fue tan grave el accidente, ¿por qué no está en el hospital y por qué está en la casa de esa mujer? Poco a poco y al pasar los días, él se da cuenta de que no es cualquier mujer. Annie es la mayor fanática de los libros que Paul ha escrito. Sobre todo fanática del personaje principal que es Misery. Las cosas comienzan a convertirse en una verdadera pesadilla cuando Annie está a punto de leer la última parte de esta serie de libros que es El Hijo de Misery. Donde Paul decide ya acabar con la historia y matar al personaje principal que es Misery. Misery. Annie está trastornada y decide que las cosas no van a seguir así. Paul debe escribir una nueva historia y revivir a Misery. Y no lo va a dejar en paz hasta que lo haga. En este libro no tenemos ni monstruos, ni fantasmas, ni seres sobrenaturales. Solo tenemos a dos personajes, que es a Paul y es a Annie. Y aquí lo interesante de la historia y lo que realmente lo convierte en una historia de terror es que Annie está realmente trastornada. Es una persona que ha sufrido muchas cosas, que anteriormente era una enfermera y que está obsesionada con la historia de Misery. A su vez vamos a descubrir que también tiene otros trastornos psicológicos que van a convertir la estadía de Paul en una verdadera pesadilla. Durante toda la historia podemos adentrarnos a emociones y sentimientos como son la rabia, la incertidumbre, la frustración, la ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar? Aquí, lo interesante de la novela es que podemos ubicarnos en los dos lados. Tanto del lado de Paul, que está sufriendo todo esto, el miedo a saber qué es lo que va a pasar, al miedo a Annie y también a no alterar los nervios de ella para que las cosas no empeoren. Pero a su vez también podemos sentir una fuerte empatía por Annie, por esas situaciones en las que nosotros somos los lectores y simplemente las cosas no acaban como nosotros queríamos. Todos tenemos un poco de la locura de Annie. Durante el transcurso de la historia también podemos conocer a Annie como persona, qué es lo que ha vivido e incluso por qué se comporta así, por qué tiene ciertas manías, por qué tiene ciertos corajes ante la vida, a lo que está pasando. Y por otro lado tenemos a Paul. Paul nos va a estar platicando qué es lo que significa ser un escritor, seguir escribiendo una historia, incluso sentir en este juego en el que tienes tantos seguidores que no puedes escribir lo que tú quieres. En esta novela nos podemos encontrar con el terror psicológico, el cual busca ir rompiendo poco a poco a los personajes y también a su vez al lector, metiéndose en las creencias, en la culpa, en los sentimientos y en las emociones, en cosas incluso más reales que podríamos sufrir. Y a su vez eso va creando que el lector se sienta con una ansiedad y frustración máxima, que para mí incluso puede ser peor que el miedo a los fantasmas o el miedo a las cosas sobrenaturales. Algo que me gustó mucho también del libro es que se nota que el autor tiene ciertas técnicas que ya lleva estudiado la forma de escribir y que incluso al ser la historia de un escritor nos va explicando algunas formas, algunas técnicas, algunos aspectos de la escritura, algo que a mí me resultó maravilloso. La historia podría parecer plana, ¿no? Todo ocurre en un cuarto, cuatro paredes y tan solo tenemos dos personajes. Eso sumado a que Paul está postrado en la cama por el grave accidente que acaba de tener, es decir, que no se mueve. Podría ser, pero la verdad es que no. Es una historia muy, muy ágil que nos mantiene con la adrenalina, con las ansias de saber qué es lo que va a pasar. Tenemos también solamente dos personajes principales. Aparecen algunos cuantos otros, pero prácticamente toda la historia transcurre solamente con la interacción de estos dos personajes. Pasan cosas muy asquerosas, muy terribles, muy tétricas durante toda la historia y a su vez creo que es lo que a mí más me gusta de esta novela que tiene muy buenos personajes. Son personajes bien construidos, con una gran personalidad. Annie creo que es la mejor de los dos porque podemos tener a esta persona trastornada. Annie es una persona muy obsesiva, también con unos cuantos toques de bipolaridad. Por un lado es la persona más fuerte, es independiente, es un poco ruda, agresiva, pero también por el otro lado podemos ver a esa niña herida, lastimada, un poco caprichosa y que simplemente quiere sentirse atendida. Muy interesante y eso lo descubrí ya investigando un poco más del tema, viendo reseñas, viendo análisis de la película y del libro, ¿cómo es esta cuestión del creador y el consumidor? Que se podría desenvolver a prácticamente a todo. El creador que quiere eso, ¿no? Quiere la atención, quiere sentirse escuchado, quiere llegar a las otras personas, quiere realmente conectar con la otra persona tanto a un nivel que la otra persona lo necesite. Pero a su vez también podemos conocer el lado del consumidor. El consumidor que ama o destroza. Amo todo lo que escribes, amo todo lo que haces o todo lo que tú haces es un asco. Y también este juego en el que, pues prácticamente, el que tiene la última palabra es el consumidor y no tanto el creador. El creador puede hacer muchas cosas, pero si no hay consumidores o si el consumidor simplemente ya no le gustó, puede destrozarte, literalmente. Si bien no es una historia completamente terrorífica y que te va a causar pesadillas y no te va a dejar dormir, sin duda es un juego muy bien elaborado y que también es una pesadilla para todo escritor. Es un libro que les recomiendo mucho leer, sobre todo si todavía no están como muy sumergidos a Stephen King o también a las cuestiones de libros de terror, de misterio. Este es un buen libro que muchos traducirán que es más a thriller, a thriller psicológico, pero creo que tiene una muy muy buena dosis de terror psicológico. Bueno, y este video y esta reseña es para toda la dinámica de Booktubre que van a tener a lo largo del mes muchísimas recomendaciones, muchísimas reseñas de este género y de muchísimos más. Entonces aquí les voy a dejar el calendario para que pasen y para que estén pendientes también a su vez de todos los videos que van a ir saliendo. Bueno, ya me tocó abrir esta dinámica junto con Katy. Aquí bajito les voy a dejar su canal y el video que también subió hoy para que pasen, lo chequen y se suscriban a su canal y también para que estén muy muy al pendiente de todas las reseñas que van a haber a lo largo del mes. Son 62 Booktubers, 62 recomendaciones literarias todo el mes de octubre. No se lo pueden perder. Y pues, aquí, Annie Berry. Nos vemos para la próxima.